Buenos días, mi nombre es Ana Karen, voy a cantar el tema de la quinta estación que se llama Daría. Daría lo que fuera por tener Tan solo unos segundos para desaparecer Pero sigo tan visible como ayer Daría lo que fuera por saber Que el suelo sigue aquí bajo mis pies Pero no Sigo siendo tan molátil como ayer Y daría, tantas cosas daría Solo porque este mundo no girará tan deprisa Tantas cosas daría Por no ver tus manías Por quedarme colgada una vez más a tu sonrisa Daría lo que fuera por saber ¿Qué piensas cuando dices que todo va bien Tal vez Tendría una razón para correr Y daría Tantas cosas daría Solo porque este mundo no girará tan deprisa Tantas cosas daría Tantas cosas daría Por no ver tus manías Por quedarme colgada una vez más a tu sonrisa Y ya ves Y ya ves No me quedan Solo porque este mundo no girará tan deprisa Y daría Y daría Gracias Gracias.